¿Qué tal? Seguimos con más información en este segundo bloque de 20 en 20. Hasta las 21 horas estamos con ustedes con toda la información. Ahora la información nos trae para Córdoba. Sí, efectivamente. Precisamente nos vamos al Valle de Punilla, nos vamos a Carlos Paz. Hay novedades en los casos de violencia de género porque a partir de ahora la novedad es que en la ciudad de Carlos Paz las denuncias por restricción podrán ser tramitadas digitalmente. Esto implica obviamente una agilización en el sistema para que la policía notifique a los agresores sobre las disposiciones judiciales. Esta digitalización reemplaza al mensajero que debía ir personalmente desde tribunales hasta las sedes policiales. Hasta el momento este procedimiento quedó habilitado en Córdoba y Carlos Paz, pero luego se extenderá a toda la provincia. Tal como estuvimos viendo estas últimas semanas, el Gobierno Nacional promueve el blanqueo de fondos. Y es por esto que Argentina y Estados Unidos estuvieron haciendo ciertos primeros pasos para negociar un acuerdo de intercambio de información tributaria. Si llegara a tener éxito un convenio de esta clase implicaría la apertura de datos de las cuentas bancarias de los argentinos en Estados Unidos que hasta ahora son inexpungables porque ese gobierno no firmó el acuerdo de intercambio multilateral de información tributaria. Este pacto que comenzará a regir en 2017 para la mayoría de los 101 países que lo firmaron implicaría el traspaso automático de la información impositiva, salvo Suiza, que arrancará en el año 2018. Ibar Pérez Corradi, el presunto autor intelectual del triple crimen de General Rodríguez, aseguró hoy que no quiere ser extraditado a la Argentina por miedo. Este financiista detenido rechazó su extradición, por lo cual se abrió un periodo de 45 días para completar este proceso legal. Durante este tiempo estará alojado en el centro de la Fuerza de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del país vecino. Pérez Corradi fue arrestado, recordamos, este domingo tras una operación de inteligencia conjunta en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, luego de estar cuatro años prófugo. Llega a Córdoba una nueva experiencia de Startup. ¿Qué significa esto? Bueno, es una actividad pensada para aquellos emprendedores que estén dando sus primeros pasos en un emprendimiento. Este evento se realizará el próximo 22 de junio en Nueva Córdoba en la sede de la Universidad Siglo XXI. Entre los disertantes estarán los creadores y fundadores de MiAutoBus.com y Hoy No Duermo en Casa. La entrada es libre y gratuita. Todo listo para el partido de esta noche. Estamos apenas una hora de la semifinal. Hablamos de la Copa América. Argentina jugará contra los Estados Unidos. La selección se enfrenta en Houston contra los Estados Unidos, el país anfitrión, lógicamente. El árbitro será el paraguayo Enrique Cáceres. El ganador va a jugar el próximo domingo en Nueva Jersey y el perdedor jugará por el tercer puesto el sábado en Phoenix. Argentina busca un título luego de 23 años. Y hablamos del presidente Mauricio Macri, ya que este fin de semana se lesionó la rodilla jugando al pádel y parece que lo operan este jueves. Padece de un esguince de rodilla. Según el parte de presidencia, el inconveniente no le impide a Macri seguir con sus obligaciones, por lo que seguirá adelante con la agenda programada. El médico que lleva adelante el caso es el traumatólogo Jorge Batista, histórico médico del Club de Boca, quien le diagnosticó la lesión y el tratamiento a seguir. Este caso seguramente marcará precedente un matrimonio gay de Rosario. Por primera vez fue autorizado por la justicia para anotar como propio a un bebé gestado por una amiga. La pareja concurrió a una clínica especializada en fecundación asistida en Buenos Aires para gestar un bebé con material genético del matrimonio y un óvulo de otra mujer. El juez consideró que el nuevo Código Civil contempla la filiación por reproducción asistida. Se resolvió la nulidad de la maternidad. Se declaró que el niño es hijo de los dos hombres y que la mujer obró con pleno consentimiento por cuestiones solidarias y de humanismo. Bueno, este fin de semana largo trajo resultados positivos en el ámbito del turismo, porque desde la agencia Córdoba Turismo aseguraron que el movimiento en Córdoba sorprendió a muchos. Escuchen esto, la ocupación hotelera en general fue muy buena. En Calamuchita el 80% de las instalaciones para el turismo fueron ocupadas. En Trasla Sierra más del 50% y en Córdoba y Carlos Paz tuvieron un 60% de ocupación. Los feriados y la temperatura parece que ayudaron a la gente para que salga. Llega próximamente Ryanair esta aerolínea que operará en Argentina, una aerolínea de bajo costo. Hay que esperar hasta el 2017, pero las operaciones ya están avanzadas. Está confirmado entonces que será a partir del 2017 cuando Ryanair desembarque en nuestro país. Esta inversión estimada será de 50 millones de dólares para el inicio de operaciones. El fundador de la empresa contó que comprarán la aerolínea Salteña Los Andes para hacer efectivo esta llegada. Una aerolínea de este tipo, low cost o bajo costo, funciona, es muy común en Europa, con costos promedios de 50 dólares por pasaje y sirve para conectar ciudades a un precio competitivo con el de los colectivos. Bueno, estamos llegando al final de esta edición. En realidad vamos a presentar primero el clima, por favor, con la gente de Info Clima. Si nos pueden dar la información para este... Buenas noches. Para mañana en Córdoba sigue el tiempo bueno, estable y sin lluvias, con cielo despejado a parcialmente nublado. En toda la franja norte mínimas de 2, 4 a 6 grados y máximas agradables por la tarde alcanzando los 18, 20 y 21 grados. Nubosidad variable para todo el sur, con poco cambio en los valores térmicos de Córdoba. Cielo despejado a parcialmente nublado también, 4 y 19 serán allí los valores de la temperatura. Y para los próximos días se espera el aumento de la nubosidad para el final de la semana y un leve descenso en la temperatura máxima para el viernes que va a rondar los 14 grados. Por el fin de semana muy buen tiempo con cielo despejado, pero atención porque se afianza el aire frío, mínimas de 1 y 2 grados y máximas en gradual ascenso alcanzando los 15 y 17 grados. Y seguirá el buen tiempo para el comienzo de la semana entrante. Adelante ustedes. Muchísimas gracias para la gente de Infoclima y ahora sí nos vamos despidiendo de esta edición. Por supuesto, Pilar nos va a comentar de qué se trata nuestro video viral del día. El video viral de todas las noches tiene que ver con la cuarta temporada de Orange is the New Black, esta producción original de Netflix que está haciendo furor por estos días porque los chicos, los youtubers cordobeses y Catombe sometieron, aparte del elenco de esta serie, a una especie de test de cordobesismo. ¿Te imaginás a las chicas de Orange is the New Black tomando fernet, bailando cuarteto, bueno, haciendo desopilantes pruebas? Lo vemos a continuación y con esto nos despedimos. Que tengan ustedes unas buenas noches. Vamos a enseñarles ahora a preparar una bebida típica de Córdoba. El fernet. ¿Con la mano? Con la mano. Vamos a hacerlo bien criollo. Ah, bien. Más, más. ¿Se huele? Ahí, ahí, ahí. El baile típico de Córdoba. Vamos acompañando con las manitos. Vamos a hacer esas manos al cielo. Y después podemos acompañar también con un hue, 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 hue. Como toda provincia, como en todos lados, nosotros tenemos nuestra propia tonada. Chomazo. 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 Bebo, bebo, bebo. Chomazo. 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 Chomazo.